En este caso que está mencionando, según lo que nosotros tenemos, informan las personas afectadas que ellos dejaron su negocio, se percataron de que estuvieran las cerraduras, que estuviera bien cerrado, pero desafortunadamente al día siguiente, en horas de la mañana, los vecinos dan cuenta o le informan de que ahí se escucharon algunos ruidos donde van a verificar y se percatan que en horas de la madrugada habían ingresado unas personas por el techo y ya se habían llevado un dinero que tenían en este establecimiento. De este caso, según lo que se nos informa el personal de policía judicial, ya hay una persona que está identificada y esperamos pronto estar dando con los responsables de este hecho. ¿Se tiene la cifra que se llevaron por las ruedas? Es un hurto aproximadamente de 15 millones de pesos. ¿Solo dinero, efectivo? Sí, señor. Según lo que reportan, los afectados era producto de las actividades comerciales que ellos desarrollan.